Y como yo era hijo único, pues me llevaban a las tarzuelas desde pequeño. Y claro, yo iba al teatro todavía sin uso de razón, con seis, cinco, seis años. Pero se levantaba el telón y aparecía un palacio. ¡Oh, qué maravilla! Y salían unas personas vestidas con trajes muy llamativos. ¡Oh, oh! Y eso duraba 20 minutos. A los 20 minutos se bajaba el telón, se subía el telón otra vez y había un bosque. ¡Oh! Ya no hay un palacio, ya hay un bosque. ¡Oh, qué bonito! Y salía un coro. Los reyes me regalaron un teatro de estos recortables con que se movían los personajes. Y tenían varios decorados para varias obras y se podían comprar los libretos de las obras con los personajes y los decorados y todo eso. Y ese era mi juguete preferido. Y yo empecé a escribir obritas para esos decorados y para esos personajes que yo tenía. Y como era hijo único, yo me entretenía solo en jugar con un teatrito de cartón. Yo, con los cables de tender la ropa y las sábanas colgadas, hacía teatro para los niños. Bueno, se abrían las sábanas, cerraba las sábanas como en el teatro y hacía obritas improvisadas, que yo me acuerdo que una era el muerto vivo, en el que uno se había muerto. Y ahora, pues si se ha muerto, yo me voy a quedar con su... una cosa que le gustara, con su sombrero. Y entonces se levantaba el muerto y ¡No, no! ¡El sombrero es mío! Y todos los demás niños se reían mucho. ¿Teatro? Desde pequeñito. Que está usted estupendo, Julio. Oye, es el primer hombre que me lo dice. Pero que no se lo tome a mano. No, no me lo tome a mano.